Soy Rosa Miglio Toledo, ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Soy doctorante de la Especialidad de Ingeniería Ambiental de esta casa de estudios y estoy desarrollando el proyecto de caracterización, tratamiento y reaprovechamiento de lodos, de plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de saneamiento in situ. Proyecto financiado por Fondesit gracias a la colaboración CENCICO con CITEC. Este proyecto surge porque en el país tenemos actualmente un problema con el destino de los lodos que se generan en las plantas de tratamiento y en los sistemas de saneamiento in situ, dado que son productos inestables, que generan problemas de olor y actualmente no tenemos muchas tecnologías para tratarlos y disponerlos. Entonces surgió la idea de hacer primero una caracterización de lodos que provienen de diferentes tecnologías de tratamiento para luego buscar cuáles serían las mejores opciones de tratarlos y reaprovecharlos. Ya llevamos un año trabajando en el proyecto. Toda esta primera etapa se ha dedicado a la caracterización de lodos en plantas de tratamiento aquí en Lima y en algunas plantas de provincias. Lo que buscábamos era caracterizar lodos de diferentes tecnologías. Todas no las tenemos en Lima, entonces fue necesario bajar a Arequipa, por ejemplo, por donde tenemos una planta que hace secado térmico de lodos, o a Cusco, donde tenemos un digestor. También estuvimos en Ayacucho, donde se trabajan con tanques sinjo. Y aquí en Lima, para sistemas de saneamiento in situ, básicamente nos orientamos a ver los lodos de baños secos. Nuestra siguiente fase está orientada a probar diferentes tecnologías para el tratamiento de los lodos y ver su posibilidad de reaprovechamiento. Instalaremos algunos pilotos dentro del campus de la universidad orientados a lo que son fitotratamientos, lombricultura, compostaje, pero también haremos seguimiento a otros proyectos donde ya se están tratando los de escala real, para tener un panorama completo de tecnologías. Todo esto nos llevará finalmente a elaborar una guía o un manual para que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, las municipalidades puedan tener criterios para manejar y reaprovechar sus lodos.